I mean, listen, we talkin' about practice, not a game, not a game, not a game, we talkin' about practice, not a game. ¿Tú sabes cómo son los códigos? Wait, you talk about practice, nah, es natural, el flow del lápiz, vos unieron los de oro, con los noventa piqueta, y no estamos en gente cabrón, estamos en triplicar los cheques, Mickey, wow. Cambiamos feca, pendejo no es aquel que calla o se quede, con los cogentes se me va a morir, y si es por mí a jalar se atreve, ¿tú tienes cara de chota a bregar con los fedes? Te voy a dar un dato, voy en este corillo, somos tiradores natos, soy un hombre y mi palabra es mi contrato, socio no me pase el blon, si no es asado y el ato, yo cuento con los que están en una van por Michoacán, mis soldados son los fans, me mames el bichote y tu clan, en to' lauta mosquerío, me meto a su cacerío y del balcón salen gritándome, que voy de los míos, Dios lo que apetea me ajo, pero un trilly bautizao, tienen que matarme antes de yo quedarme gausa, hablan de rap, hijo de puta, tienen que mencionar, alcohol obliga, uno me echó falta, el que conmigo no ha grabado, sigo en mi esquina, cabrón, ellos detrás de cualquier ola, aquí no se fuma mierda, mi alma bota esa pangola, siempre he visto bien, siempre huelo bien, las baby de ustedes locas por agarrarme el mango, el sartén, Tendejo no es aquel que callo se quede, cuando coge esto se me va a morir, y si es por mí a jalar se atreven, Tendejo no es aquel que callo se quede, cuando coge esto se me va a morir, y si es por mí a jalar se atreven, Tendejo no es aquel que callo se quede, cuando coge esto se me va a morir, y si es por mí a jalar se atreven, Tendejo no es aquel que callo se quede, cuando coge esto se me va a morir, y si es por mí a jalar se atreven, Tendejo no es aquel que callo se quede, cuando coge esto se me va a morir, y si es por mí a jalar se atreven, Tendejo no es aquel que callo se quede, cuando coge esto se me va a morir, y si es por mí a jalar se atreven, Si no es salsa, oye, Lato, socio, no me pase el blunt, si no es salsa, oye, Lato, siempre he visto bien, siempre huelo bien, de money también, los míos también, con lo mismo siempre, no por rato. Tú coopera, 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 coopera con los Federico, tanta herramienta en casa parece a un tipo, ahora no es lo mismo, guerrer con un truque, tener que guayar con el del palabra infinito, desde tan duro así, mamando bichos, los felicito. No me pase el blunt, si no es salsa, oye, Lato, socio, no me pase el blunt, si no es salsa, oye, Lato, siempre he visto bien, siempre huelo bien, la baby lo tenés loca por agarrarme el mango y el sartén, ey, ey. El repeto pa' encima, tú sabes, por ley, hoy me llamo, Mickey necesito un 16, yo le di ok, creo que me fui, te entregué como un 46. Hombre, ey, el OG va a ser que, Es que yo, John Boss, Ver indicando, homen, Los OG con los de oro, Y esto es el norte, cabrón, Carpeta a la rinca.